El ave canta, aunque la rama cruja, con permiso. ¡Ay, nos vemos, Pedrito! ¿Te gustó, mi vida? Oh, yes. Dígame. No, la mano no. Así. Tú sí eres macho de Jalisco. ¡Ah, te gustó, eh! Señoras y señores. Con el permiso de ustedes voy a ofrecerles una canción que escuché en un disco norteamericano y que más o menos va a ser. ¡Ah, te gustó! ¡Tenatra! 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 ¿Otro besito? ¡Quítate! ¿No oyes eso? ¡Hald me, my darling, and say you will always be mine! ¡Hald me, my darling, and say you will always be mine! ¡Hald me, my darling, and say you will always be mine! ¡Hald me, my darling, and say you will always be mine! ¡Hald me, my darling, and say you will always be mine! ¡Hald me, my darling, and say you will always be mine! ¡Hald me, my darling, and say you will always be mine! ¡Calma, calma, calma! ¡Dísemoslo! Váyanse unas cuantas con aquel que está tan solo.